He conocido una mujer Que se ha robado mi corazón Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen Da alegría a mi vida Nunca te duda Ella es la mujer A quien quiero darle mi amor Mija te quiero Te quiero, te quiero Que no daría yo Por un beso tuyo Por ser en tu vida Más que un amigo Cuento en esta canción Te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida El hombre Que a ti te haga soñar Música Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen Da alegría a mi vida Música Nunca te duda Ella es la mujer A quien quiero darle Mi amor Amiga te quiero Te quiero, te quiero Que no daría yo Por un beso tuyo Por un beso tuyo Quiero ser en tu vida Más que un amigo Hoy con esta canción Te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida El hombre Que a ti te haga soñar Que a ti te haga soñar Música 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 Música